Como bien es cierto, nosotros a través de todas las oficinas comerciales estamos con el encargo de hacer un seguimiento continuo a todos los acontecimientos relacionados al impacto que pueda tener el comercio por consecuencia de esta pandemia, que es un suceso que no tiene precedentes el último siglo. Y además, cómo ha sido la agresividad del crecimiento de esta pandemia que se ha tenido a nivel mundial. Perú no ha sido ajeno a eso y el crecimiento además en los Estados Unidos ha sido preocupante. El jueves pasado hoy Estados Unidos pasó a ser el principal país foco de la infección. Yo voy a ir un poco, voy a ir hablando los efectos inmediatos relacionados un poco a los productos frescos y evidentemente también al canal logístico. En principio, indicar que como le decía, este es actualmente uno de los países en el mundo con mayor impacto. Se estima que terminando el día van a ser de cerca de 3.000 personas que han fallecido por el COVID en los Estados Unidos y cerca de 165.000 los infectados, lo cual llevó a que ya hace dos semanas se cierre el acceso de vuelos desde Europa, China e Irán. Específicamente todavía no hay un cierre total de las fronteras en este mercado. Además, la pandemia ha sido considerada al nivel más alto, que es el de nivel 4 ya desde el 19 de marzo. Toda esta coyuntura dentro de un país que es federado y de donde cada uno de sus estados tiene sus propias reglas de juego ha llevado a una serie de tomas de decisiones. Quizás una de las más importantes es que la última semana hay un récord de 3.3 millones de personas que han solicitado beneficio por desempleo en los Estados Unidos y que el Congreso Norteamericano la semana pasada haya aprobado un estímulo de 2.2 billones de dólares, que es el estímulo más alto que se ha registrado en toda la historia de los Estados Unidos. Es algo equivalente a 10 veces el PBI del Perú. Hay un cierre total de las escuelas y universidades y este cierre incluso retrasó porque hay muchos colegios públicos que alimentan a sus alumnos. Se ha estado haciendo toda la evaluación previa antes de cerrar estos colegios de poder medir el impacto de cómo seguir sin que se vean perjudicados en esta alimentación regular que han tenido. Ahora, como les decía, dentro de este Estado Federado las reglas de confinamiento que se han estado dando dependen de cada uno de los estados e inclusive dentro de los municipios en cada uno de los estados. Hay algo que es a nivel municipal, en algunos casos a nivel estatal y por consiguiente no hay y básicamente lo que se ha dado es una orden de distanciamiento social de manera voluntaria. Y este distanciamiento social de manera voluntaria viene acompañado de un toque de queda que va variando en horas dependiendo de cada estado. Esta es, digamos, la zona de influencia de los Estados Unidos con las regiones, el número de casos confirmados, así como el número de decesos. Como les decía, el confinamiento es por orden o por súplica, como le llaman a nivel municipal en los Estados Unidos. En el caso de Miami, desde el viernes último, se ha hecho un confinamiento bajo orden municipal muy similar al que tenemos actualmente en el Perú, con un toque de queda que dictan los municipios y las fuerzas armadas a la calle para controlarlo. Bajo este escenario, únicamente son los negocios y servicios esenciales los que están abiertos. De entre ellos están considerados los restaurantes, pero no para la atención al público, sino para la entrega de comida, si no pueden registrar más de 10 compradores al mismo tiempo. Esto lo comentamos porque justamente el canal Horeca es uno de los grandes canales consumidores de los productos frescos y también consumidores de estos productos a través de los retails como son los supermercados. En el caso de los aspectos logísticos, los servicios logísticos de carga son considerados servicios esenciales, tanto la parte de transporte marítimo, aéreo, terrestre a sí mismo como los brokers y aduanas, cuyas operaciones continúan, pero en muchos casos estas operaciones son de manera remota, es decir, a través de teletrabajo. Los puertos y aeropuertos están operativos para la carga. Los almacenes también reportan estar en un funcionamiento total en la ciudad de Miami y hay una facilidad de los procesos para poder agilizar suministro. Dentro de esta coyuntura, el FDA ha suspendido las inspecciones domésticas temporalmente y limita las inspecciones e instalaciones para el caso de productos críticos que son importados. Es importante también que se debe continuar con el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, específicamente en todos los procesos. Y también se está dando ciertas flexibilidades en la cadena de suministros. Dentro de la industria de alimentos frescos en particular, lo cual ya es un resultado sobre la base de conversaciones que hemos tenido con empresas entre el día viernes y esta mañana, vemos que hay una reducción de personal por cambios de la demanda. Como ustedes saben, Estados Unidos, el sueldo mínimo está establecido por una jornada de un mes entero, si no está establecido por obra hombre, siendo el sueldo mínimo de 8.75. Si bien es cierto, están operando bajo normalidad. El número de envíos que están teniendo es menores y por consiguiente hay una menor operatividad de los puertos y por eso mismo hay una reducción del personal. Y también se habla de cambios de la demanda. ¿Por qué cambios de la demanda? Porque los supermercados están manifestando y también nos los han hecho saber. Hemos hablado con la gente de Golden Cup, que es un recibidor de varios productos peruanos, así como la gente de United Fresh Products, que los supermercados están teniendo actualmente una mayor demanda por alimentos procesados, lo cual ha implicado una disminución de la demanda de alimentos frescos. Entonces ya la gente de United Fresh Products, de la asociación, estima que el impacto directo en la industria doméstica de frescos será de 5.000 millones por la exposición al brote. Y por pérdida de inventario también. Si esto lo vemos en el contexto de qué significa la industria, estamos hablando de un impacto del 9% anual para lo que es la industria de productos frescos. Otros efectos estimados también incluyen la pérdida de 1.000 millones por semana en ventas y por consiguiente este menor número de ventas arrastra a los empleos, es decir, se van a ir perdiendo empleos. En estos momentos, o mejor dicho, hasta finales de febrero, Estados Unidos estaba en sus cifras récords históricas de desempleo, con 4.6% de desempleo. Y por eso, todas las medidas que les decía, está tomando el gobierno de los Estados Unidos para tratar de mitigar el post-COVID. Igual, la gente de United Freight Products Association ha hecho una serie de demandas al gobierno y medidas de urgencia para que apuiebre el Congreso de los Estados Unidos. En principio, apoyar al sector que incluyan 1.000 millones para cubrir gastos de distribuidores con proveedores, 1.000 millones para programas de proveedores de escuelas y sitios de alimentación de emergencia y además, 250.000 millones para la nutrición suplementaria de mujeres, bebés y niños, sobre todo teniendo énfasis en aquellas personas más vulnerables. En el paquete que ya lanzó el gobierno de los Estados Unidos, hay un rescate aprobado por el valor de 9.5 mil millones dedicados específicamente para la industria de fresco. Y si bien es cierto, aún es temprano para imaginar el COVID-19, hemos encontrado algunas cifras y algunos datos que queremos compartir con ustedes y que son bien interesantes. Yo creo que todos tenemos bien claro que el suceso por el que estamos viviendo va a marcar un antes y un después para el mundo, va a marcar nuevas formas de poder generar enfoques, también de cómo promocionar nuestra formación que ha hecho la gente. de cómo va a haber cambios en el comportamiento del consumidor a raíz del COVID-19, ¿no? En principio, vemos que el consumo en los hogares se va a incrementar de manera importante, el cocinar, perdón, en los hogares se va a incrementar en un 44% en el corto y mediano plazo, las compras online también se van a incrementar en un 39%. La manera de entretenernos, de ver televisión, el streaming va a seguir ganando posiciones con un 39%. La entrega de alimentos, tanto alimentos, el esquema de delivery de alimentos ya preparados como compra a través de Instacart o otras herramientas también se va a incrementar de manera importante y va a haber una mayor proliferación de aplicaciones para hacer órdenes de alimentos también usando los smartphones. Asimismo, vemos, entre estos cambios del comportamiento al consumidor, se lanzó la pregunta entre los que planean hacer compras online, y ahí vemos que Amazon, que es el líder junto con Walmart, que es el que ha sido históricamente el retail líder en los Estados Unidos y en el mundo en general, y Target son los retails preferidos, ¿no? Amazon con un 84% de uso entre las personas encuestadas, Walmart con un 66%, Target con un 45% y ahí vienen otras plataformas, lo cual también nos va a hacer repensar para poder definir nuevos programas para promocionar en el mediano y largo plazo nuestra oferta en el mercado de Estados Unidos. Sabemos que en frescos estamos hablando de grandes volúmenes, estamos hablando de reposición a través de los mercados tradicionales, pero así como hemos logrado que hayan empresas que se han integrado verticalmente y ya ellos mismos son exportadores y son recibidores en este mercado y dentro del mercado están haciendo toda la distribución directamente hasta el canal retail. Vamos a tener que repensar en hacer también algunos programas que puedan facilitar el comercio de ciertos productos utilizando sobre todo plataformas digitales. Realidad no es que lo necesitaba, que manteníamos el flujo de comercio, no habían cambios drásticos, había evidentemente una disminución en los flúmenes, las operaciones continúan sin un inconveniente, ¿no? Igual la gente de Aduanas nos decía que no habían experimentado ninguna alteración por ahora, todos los puertos están operativos y los camiones hacen sus recojos sin presentar inconvenientes. La gente del USDA del puerto de Miami, Lynn Ramos, nos decía que hay una flexibilización en los requerimientos, se sigue requerimientos, se sigue requerimientos, se sigue requeriendo los certificados fitosanitarios originales para la importación de alimentos, pero debido a las circunstancias actuales, el área de protección de aduanas está aceptando liberar la carga acompañada de una copia electrónica, sin embargo, igual se está pendiente de que llegue el certificado original. Por la coyuntura, evidentemente, se está dando esta facilidad con el certificado digital, puede atenderse la oportunidad de liberar la carga, y que esté llegando el certificado original, que de todas maneras sigue siendo una incertidumbre, ¿no? Nos hubiera gustado tener un poco de data estadística, pero el impacto comercio recién se ha reflejado a partir de marzo, y nosotros en el mercado de Norteamérica recibimos la data aproximadamente como con 45 a 50 días de retraso, así que recién a finales de mayo vamos a poder tener a ciencia cierta las estadísticas de cómo se va moviendo el comercio y cómo está influyendo este COVID-19 en la comercialización. Es importante destacar, y fruto de las conversaciones que hemos tenido con algunos operadores, con algunos importadores que están en industrias de los alimentos, es que en realidad, evidentemente, va a haber un impacto importante en el corto plazo, pero se puede vislumbrar algunas oportunidades interesantes para el mediano y largo plazo, y esto ya no solo referido a la oferta peruana mirando solo el mercado de Estados Unidos, como ustedes saben, Estados Unidos, el estado que es un gran productor de productos frescos en los Estados Unidos, es California, y California es el segundo estado que tiene por los efectos del COVID-19, el COVID-19, el ISIS ha llamado a un confinamiento de las personas, con lo cual el número de trabajadores que están saliendo a los campos se ha visto un poco disminuido, y esto, evidentemente, va a influir en la oferta que pueda ofrecer California a los Estados Unidos, por consiguiente, esta oferta que deja de ofrecer va a tener que ser demandada de otros mercados. En el caso peruano, estábamos empezando quizás con la campaña de palte y cítricos, que evidentemente tienen problemas de mano de obra, es un problema en proceso. Me decían también esta mañana que Alemania está reportando grandes problemas con producciones específicas que tienen, porque la mano de obra, los que trabajan ellos es gente que normalmente se moviliza para estar la semana completa desde Europa del Este, y ahí van a tener dificultades, y ni hablar de los dos grandes países que son la despensa alimentaria de Europa, que son España e Italia, y que tienen problemas de producción, porque son los países en donde el COVID-19 dentro de Europa ha sido el más agresivo. Creo que estamos en un momento difícil de predecir lo que puede estar pasando en las próximas semanas, como les decía hace un momento, recién con la data que la vamos a tener, la segunda quincena de mayo podemos dar grandes aproximaciones, pero con certeza y sobre la base de lo que hemos conversado, sí sabemos que en el corto plazo va a haber un efecto importante en los productos frescos por esta mayor demanda hacia productos procesados, y si es que el confinamiento en esta base pasa de ser voluntario a ser obligatorio este impacto podría ser aún mayor a si estos sean considerados productos claves y se tenga la libertad de movilidad de gente para atender a esta industria. Gracias Max, gracias Max por hacernos esta revisión del panorama general, así que invitamos a alguna consulta que esté relacionada con el tema tratado, por favor. Francisco Ramírez, hay un tema ahí que tú mencionaste casi al final de la diapositiva, que justo una autoridad portuaria mencionaba que no había habido todavía mucho efecto el impacto que está teniendo Estados Unidos en las importaciones de productos frescos desde Perú, pero tal vez eso es por la campaña actual que ha estado llegando a Estados Unidos, que es tal vez algo de esparra o al final o algo... En realidad, claro, las campañas finales de uva, de mango, y bueno, y esparra o al final, prácticamente es continuo, ¿no? Claro, pero no son las campañas gruesas, ¿no? Y justo están terminando esas campañas, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Sí, veo un panorama un poco, un pronóstico medio reservado para lo que viene en estos próximos dos meses de la campaña de falta y de cítrico, ¿no? O sea, ustedes, ¿cuáles van a ser las medidas que podrían tener o que sugieres para estas campañas? Justamente, a raíz de esta presentación, nosotros hablamos con algunos recibidores, algunos importadores en el mercado de Norteamérica, y, o sea, para ellos la preocupación no va por el lado del interés que ellos pueden tener, sino la preocupación va por el lado de la demanda que puedan los supermercados hacer pedidos por este cambio de corto plazo, ¿no? A ver, pongámoslo de esta manera, ¿no? Si el confinamiento es mayor, de todas maneras la tendencia te va a llevar a que la gente consuma más productos procesados que productos frescos, porque tú un producto fresco lo compras y tienes una vía de útil, digamos, corta, ¿no? Y lo que se quiere es que cada vez la gente se movilice menos por las ciudades hasta que se logre, como dicen los técnicos en estos temas, achatar la curva. En esa coyuntura, si es un tema de demanda de mercados, vamos a tener que repensar bien qué estrategias podamos definir como para revertir esto, pero quizás en corto plazo no va a ser fácil, ¿no? Y vamos a tener que pensar más en medidas para fortalecer el mediano y largo plazo, ¿no? Como lo decía al final de la presentación, ¿no? Todo hasta el momento, o sea, no hay un antes como para evaluar qué cosas se hizo en situaciones parecidas, así que todo va a tener que llevarnos a poder ser ingeniosos, creativos, en ver de qué manera podemos minimizar esas caídas. Gracias, Max. Tenemos una consulta por el chat. Alguien pregunta, en este contexto, Perú y Nusa, ¿cómo se ha pensado trabajarlo? Para los que no están al tanto, Perú y Nusa es una plataforma de venta de productos peruanos a través de la plataforma de e-commerce, específicamente a través de un seller by Amazon, pero esa es una plataforma que está funcionando bien, pero por las características propias de la plataforma está orientada hacia productos procesados, no hacia productos frescos. Inclusive, el seller con el que nosotros trabajamos, la plataforma, es un seller que solo trabaja con productos procesados. Quizás, y esa sería una buena idea, regresando a la pregunta anterior, quizás una de las cosas que podamos hacer es rápidamente tratar de tener un acercamiento a lo que vienen a ser, por ejemplo, la plataforma Amazon Fresh, particularmente yo, que nunca la usaba, la he empezado a usar, yo me he tomado muy en serio desde el martes 16, el confinamiento, y no he vuelto a salir de mi casa estas dos últimas semanas, o estos 13 últimos días, hemos estado en teletrabajo. Así que, claro, ante la pregunta anterior, creo que sí, y con tu pregunta, Car, algo que deberíamos hacer, y de hecho lo voy a hacer, es rápidamente tratar de buscar un acercamiento a... porque imagino la venta de productos sí se les ha incrementado de manera importante, ¿no? Entonces eso podría ser una salida interesante, y quizás algunas herramientas donde podamos, parte de la oferta peruana, hacerla ir a regular, hacerla a través de estos... De acuerdo, Max, muchas gracias. Una consulta, Sí, escuchamos. Gracias por la presentación, y un poco, mi pregunta es básicamente, ya pensando en la campaña de Arándanos, bueno, gracias a Dios nos arrolla terminando, pero nuestra campaña ya arranca en julio, ¿no? Y un poco mi solicitud es, lo que buscamos es estar informados en lo que viene sucediendo, y los cambios que se dan día a día, o que se puedan dar día a día en los diferentes puertos en Estados Unidos, ¿no? No sé si es que PROMPERÚ está consolidando esta información, una plataforma, o ver la forma de nosotros aquí en Perú poder anticiparnos o estar al tanto apenas se produjo un cambio para comunicarlo en el sector, ¿no? eso de ahí, ¿no? Mira, Luis Miguel, yo creo, creo, sabes que nosotros como PROMPERÚ trabajamos la promoción de marca país, la promoción de marca país tiene tres pilares importantes, comercio, turismo e inversiones, y dentro de comercio, sobre la base del plan nacional estratégico exportador, promovemos mucho la internacionalización de las empresas, que las empresas den un paso acá, y también tenemos un componente de inteligencia comercial, créeme que en estas dos últimas semanas, tanto mi caso de la oficina del Perú en Miami, PROMPERÚ Miami, como estoy seguro, las otras 32 oficinas, lo que más estamos haciendo estas dos últimas semanas es inteligencia del mercado, levantar información con compradores, con recibidores, con importadores, con distribuidores, con los mismos retail, sobre cómo se van moviendo las necesidades del mercado, y de hecho esta información la estamos consolidando en matrices que se sistematizan en Lima, y que serán una herramienta para la toma de decisiones, y sobre todo un plan de trabajo post-coronavirus, ¿no? como yo como se lo decía al principio, ¿no? Estamos viviendo un momento difícil a nivel mundial, pero yo estoy seguro que este momento, este es un momento que probablemente nuestros hijos, nuestros nietos, lo estudien como una forma donde la manera de hacer negocios, cosas en el mundo, como un punto de quiebre, de cómo afrontar ciertas cosas hacia el futuro, ¿no? Yo creo que esto va a marcar un antes y un después en muchos factores para la humanidad en su conjunto. Podríamos tener tiempo para una consulta más, no sé si alguien de los asistentes tenga alguna duda o reflexión respecto de la presentación que acabamos de escuchar o de los comentarios. Hola Max, Aldo Huacayo. Hola Aldo, qué gusto saludarte. Aló. Por acá, bueno, trabajo con todo lo que es novedad. Entonces yo les había hecho por interno la pregunta si además de esto de tú veías y pedías cuando nos reunimos al principio de con la SOSEX la necesidad de que un operador de SENASA en puertos de destino en Estados Unidos como agente facilitará las observaciones de carga y ahora no crees que es más necesario que esta coyuntura? Trabajar obviamente con otras instancias. A ver, el yo tengo varias lecturas personales al respecto, ¿no? Mi primera lectura evidentemente en Estados Unidos representa prácticamente la tercera parte del comercio de productos de los capítulos 07 y 08 o sea de lo que se comercializa al mundo la tercera parte viene al mercado de Estados Unidos estamos hablando del principal mercado ¿no? Claro, hay mercados que números son interesantes como Holanda pero todos sabemos que Holanda es un exportador ¿no? Pasa similares en algunos del mismo Alemania Hamburgo también son exportadores ¿no? Pero como mercado en su conjunto Estados Unidos es el mercado más importante y por eso la importancia de tener a un especialista agrícola que esté al costado de la gente de Eifis obviamente que esté en DC tratando de levantar los protocolos fitosanitarios para el ingreso de mayor número de productos peruanos pero ahora que yo hablaba temprano con con Lynn Ramos del USDA ella me 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 un par de lecturas que parecían interesantes y que las comparto ¿no? Lo que ella siente es que va a haber una caída de la producción de Estados Unidos con lo cual tú le dejas de dar el el manejo agrícola ideal a tu campo y eso va a influir en el volumen de tu producción Por consiguiente, si lo descuidaste un poco vas a tener menos producción. Y ahí una vez más entra el ejemplo de California, que es la región, el estado que alimenta de manera importante a los Estados Unidos. O sea, va a haber un bajón en la producción de California. Pero también la lectura de ella es que el golpe económico en los Estados Unidos va a ser tan fuerte. Lo que yo les decía, ese 4.6% de desempleo se va a disparar un 20%. Que va a haber campaña importante de consumo de Estados Unidos. Compran lo nuestro. Yo creo que eso no solo va a ser en Estados Unidos. Yo entiendo que eso va a ser un fenómeno que se va a dar a nivel mundial. Porque todo el mundo se está viendo afectado. Evidentemente, este país no produce todo. Perú tiene ventanas comerciales interesantes. Y ahí yo creo que vamos a tener oportunidades. Pero es un país mega diverso y también se van a venir nuevas oportunidades. Y oportunidades para aquellos productos que dentro de sus principios activos tienen antioxidantes o tienen otros componentes que mejoran la inmunidad de la persona. Ahí, como el camu camu camu, creo que van a tener un potencial interesante de mediano y largo plazo. Y productos también, por ejemplo, como los berries, por su concentración también de antioxidantes, las granadas y muchos otros. Habrá que explotarlos por ahí y esas campañas de superfood que hemos estado lanzando de manera exitosa los últimos dos o tres años. Quizás darle mayor fuerza para hacer saber que el Perú no solo vende productos de calidad, sino que estos productos tienen características o principios activos que ayudan a mantener un buen sistema inmunológico a las personas. De acuerdo, Max, muchas gracias por tus apreciaciones y por la visión que nos estás compartiendo. De acuerdo, estamos ya finalizando el tiempo de la reunión. Quizás tengamos algunas consultas posteriores. Las podríamos canalizar a través de correos electrónicos. Vamos a tener... Sí, no sé si es el correo de la oficina que nos llega. Ese correo nos llega a todo el equipo. El info arroba tradeperumiami.com De acuerdo, Max, muchas gracias. Ahí estamos todos visualizando el correo electrónico al que hiciste referencia. Y les agradecemos a todos el tiempo que se han tomado para esta conexión. Les estaremos avisando de los próximos webinars que vamos a tener, que van a haber varios durante las próximas dos o tres semanas. Y siempre con temas de actualidad y tratando de tener esta visión de las diferentes oficinas comerciales respecto de todo el trabajo que comenta Max, que están haciendo inteligencia comercial especialmente en este momento. Max, no sé si te quieres decir de todos con algunas palabras finales. Más bien agradecer el espacio y el tiempo y a las órdenes para todos los requerimientos que tengan desde sus empresas, desde los gremios. En particular, las cuatro oficinas del Perú en los Estados Unidos, incluida la oficina en Canadá, estamos en constante comunicación. Trabajamos una matriz de manera conjunta para poder identificar las oportunidades y definir juntos con ustedes algunos planes de acción de corto, mediano y largo plazo que una vez superado este momento, nos permitan seguir manteniendo la presencia importante de la oferta peruana en este mercado. Así que no. Gracias a todos por participar. Buenas tardes. Cuídense.